congresistas citados a debate de moción de censura ministros en la mira se conoció en las últimas horas que representantes a la cámara de partidos de oposición independiente citaron a debate de moción de censura a varios ministros del gabinete del presidente gustavo pedro la vicepresidente y ministra de la igualdad francia márquez el ministro de defensa iván velásquez el ministro de minas andrés camacho el ministro del interior luis fernando velasco y el ministro de salud villán mojaramillo se enfrentarán a un escrutinio intenso por parte del legislativo los congresistas han expresado preocupaciones serias sobre lo que describen como incumplimiento de las responsabilidades de estos ministros en sus carteras según ellos estos fallos han contribuido significativamente a diversas crisis en el país francia márquez quien ha sido una figura prominente en la lucha por la igualdad y los derechos humanos enfrenta críticas por presuntas ineficiencias en su ministerio los opositores argumentan que las políticas y programas destinados a reducir la desigualdad no han logrado los resultados esperados exalberando las tensiones sociales además la baja ejecución presupuestal de esta dependencia al gobierno que a cinco meses de 2024 sólo alcanza el 0,54 por ciento mientras que el ministro de defensa iván velásquez ha sido cuestionado por su manejo de la seguridad nacional en un país que sigue lidiando con problemas de violencia y crimen organizado la percepción de falta de control y estrategias efectivas ha llevado a una creciente presión por su gestión asimismo la grave situación de orden público en el suroccidente del país especialmente en el departamento del coca donde la fuerza pública y la sociedad civil ha sido asediadas por los grupos armados en el sector energético andrés camacho enfrenta acusaciones por pretender acabar con la reserva de petróleo y gas en el país y generar crisis energética luis fernando velasco encargado de la cartera de interiores señalado por fallas en la gestión de asuntos internos y la coordinación con otras entidades gubernamentales también por sus supuestos nexos de corrupción en la ungr los congresistas buscan explicaciones sobre la falta de avances en políticas clave y la creciente desconfianza de administración pública el ministro de salud guillermo jaramillo enfrenta un escrutinio debido a las críticas sobre la gestión de la salud pública y las quejas recientes de los maestros con respecto al nuevo modelo de salud implementado en el magisterio asimismo la problemática con respecto a las cps impacto político el llamado a moción de censura y la posible dilatación de la reforma pensional tienen el potencial de provocar un gran impacto en la política colombiana este tipo de acciones no sólo reflejan las tensiones y emisiones dentro del congreso sino que también subraya la creciente insatisfacción con la administración actual la atención estará puesta en cómo responderán los ministros citados y si podrán justificar sus acciones y decisiones ante la cámara de representantes este evento podría definir el futuro inmediato de la política colombiana y la viabilidad de las reformas propuestas por el gobierno